Vamos a poner a este muchacho que cada vez que lo veo me impresiona por la forma en que ejecuta su instrumento. Sin dudas es un profesional del saxo y vamos a comenzar así como en ese ambiente con Ovi Sax. ¡Vamos allá! 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 El príncipe Ovi Saxo ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!